Muy buenas a todos chicos, estamos aquí en un nuevo video para mi canal de Tales of the Kingdom, si continuamos con la serie, capítulo ya 16 de la serie Y continuamos aquí, buscando a... ¿Cómo se llamaba el hijo? Ni puta idea, tampoco es muy importante que llegamos por ahora Vale, pues vamos en busca del niño Pues vamos a investigar y a ver si lo encontramos Vale, vale, vale No creo que sea esta hoguera, ¿no? Hay que ver Y pensar que cosas como esta caen por todas partes ¿Qué estará pasando en el cielo? Oh, no es habitual ver un niño por aquí Me sorprende que hayas plantado cara a la metisca por venir Si sigues haciendo por ahí, te toparás con la cueva del macizo azul de Ebra Ah, vale, vale Vale, ya la he encontrado Han señalado la entrada a la cueva con una hoguera Puedes calentarte en ella para mantenerte el frío a raya Pues gracias a las señoras ahora sabemos dónde es Porque yo no tenía ni puta idea Eso sí, nos está costando bastante subir Vamos, venía por mí ¿Qué dices? Se han vuelto locos Tú, 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 tú ¿Qué me has rodeado? No, no, no No, no Vale, ojo de X de hielo Vale Se está quemando Y se muere Fruto gélido De puta madre Nos viene puta madre Y esto Si lo fusionamos con un fruto gélido Entiendo que se congela Sí Vale Vale, va a funcionar y todo Espada de pluma Eso ha sido gratuito Completamente, tío Vale Vale Qué susto me ha dado, tío El móvil me ha dado Hostia, que le metí al pobre móvil Vale 26 Pues vamos a seguir con nuestro camino Espada de zafiro y hecha Vale Espada de zafiro y hecha hielo Si fuera espada de rubia Echaría fuego Son cosas que todavía no entiendo del juego Y si fuera diamante ¿Qué echaría? Aire Va a subir hasta ahí arriba La que tenemos que subir todavía Vale Vamos, chicos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Va, va Sin sacrificio no hay muerte Vale Vale Fruta gélida De puta madre Y necesita provisiones Dice este A ver Menudo problema Había venido esta cueva En busca de setas Pero me metió la pata Y ahora no consigo llegar A la parte más profunda En lo profundo de esta cueva Hay muchas setas gélidas Así que me viene de perras Para robir provisiones En circunstancias normales Podría atravesar la masa de agua Como está volando Pero Me ha hecho daño Una de las alas Tribo volverá cargado de setas gélidas Si no consigo al menos diez Me sentiré muy humillado Al regresar al poblado Pobrecito Me da pena Te voy a ayudar Por una vez en... Mira Me voy a llevar esto Porque creo que lo vamos a desatar No entiendo Si están aquí No tienes ni que cruzar el agua Pero que pringa Vale Hostia Pues vaya liada Os vamos en busca de otra tabla Porque con dos tablas Si que podemos hacerlo Vale Vale Para adentro chicos Vale Vale Y ahora Esto lo vemos aquí Ay no Estamos muertos Vaya putada El haberme caído ahí Es que justo Me he caído y me he quedado debajo Que putada Por favor No me hagas retroceder mucho tío Déjame en la puerta Antes de hablar con él Aunque sea Es una putada Porque tengo que hacer otra vez La conversación Pero no me hagas volver Atrás del todo Vale 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 Lagarto adherente Vale Pues estamos aquí adentro Vale, uno, dos Hostia, tiene hasta eco Este juego es la polla No, vale, no, no, no Por si acaso Lo acercamos Vale, seguimos Creo que ya tenemos suficiente Con todas estas Vale, esto lo rompe De un golpe seguro Pedernal y ámbar Dame un diamante O palo Vale, o palo Te lo compro Un opalo te lo compro A ver que pasa No vale, no hace nada Vale, ya está hecho Hemos hecho la buena acción del día Oye, ese chico cena Espero que nos dé algo Vale Vale Un momento has usado el agua Y has recogido Podrías haberte caído Y pasarlo muy mal Me he caído En todo caso Te debo una Quiero que te quedes Hasta cambio Semana de esfuerzo No puede estar Sin conversación 50 rupias Vaya puta mierda Ahora podré regresar Al poblado Por cierto Parece que cada vez Hay más cuevas Como esta Donde se acumulan Aguas gélidas Ve con cuidado Vale Tenemos que subir Ahí arriba La pregunta es ¿Cómo subimos Ahí arriba? Vale Creo que sé Cómo hacerlo Vamos a escalarlo Vale Vamos a escalarlo Podremos escalarlo completamente Vamos Link Hola A ver, estás cerca La resistencia Por la resistencia no me preocupo Porque yo creo que llegamos Pero de sobra O igual no, eh Igual no, eh Sí, sí, sí Llegamos Vale Vale Vale, ¿dónde está el santuario? Creo que está ahí arriba Vale, nos quitamos hasta de encima Se me había olvidado Se me había olvidado curarme Soy tonto Lo siento, eh Espero que no me hagas bajar No me hagas bajar, tío Hazme un checkpoint bien hecho Y no me hagas bajar ¿Te imaginas que me obliga a hacer Todo el proceso de las setas? Le manda la mierda al pavo Completamente Le mando a la mierda al pavo Pues mira No me ha hecho eso Pero me ha hecho otra putada Vale Con toda esta vida No debería morir Vale Tú puedes, Link Es una muerte estúpida, eh En serio Es una muerte estúpida Lo que acaba de hacer Yo creo que en algún momento Del juego Link necesitará Más resistencia Por ahora Lo puedo suplir Así que Por ahora vamos, Link Vale Vale Se está quemando Vale Bien hecho Bien hecho Con lo fácil que era matarnos Y con lo difícil que lo hemos hecho Complicando la vida Desde el principio Espada de viajero No se puede Hostias Carne de cazas Pero si era gigante El juego era gigante Arco, boco, punzante Vale Por este Flecha de madera Y frambuesa No hay nada aquí Pero aquí sí Piñeliana Estoy perdido, eh Ahora mismo estoy perdido Porque no entiendo Dónde está el santuario Porque el santuario Supuestamente está aquí Pero si no está aquí ¿Dónde está? ¡Ah! ¿Cómo? Ah, es que tenemos que ir para allí Vale, vale Van a ser rocajelidas Van a ser Hombres rocajelidos ¿Esto qué nos podrían dar? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Esto es un Esto es un ataque entre todos Vale Va, va Fácilmente ¡Zafiro! Pero me está reventando, eh Ambar Zafiro, tío Un puto zafiro El zafiro creo que cuesta mínimo 100 Preferiría un diamante Porque da más A ver, da 5 veces más Piña, piña y liana Pues me he perdidísimo No, no, no Decían de que estaba aquí No Vamos a hacerlo, pero Vale Vale, vale 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 Vale, chicos Vamos a entrar aquí Vale, hay una trampilla allí Que no tenemos que pisarla Vale Nos la pisamos Nos agachamos Vale Esto es fácil por ahora Vale Vale Entiendo Ah, vale La infiltración No la utilizamos mucho, eh Vale Vale, por ahí Está el final Me cago en la putada Que me acabas de hacer, tío Vale 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 ¡Suscríbete! ¡Hostias, hostias! ¿Qué hago? Vale, vale, vale Soy un genio, soy un genio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si no estaba aquí Supuestamente estaba en una cueva ¿No? Una, una... Vale Ahí Vale, es ahí ¿Qué hacemos? Vamos primero... Vamos a hacer esto Vamos a ir a la torre Vamos a activar la torre Y después vamos a ir a la cueva ¿Por qué? Porque nos viene mejor Tener... Joder, somos tontísimos, tío Nos congela y nos volvemos a hacer Parecemos masoquistas Pues igual no teníamos ni haber que subido toda la colina Porque lo teníamos aquí Pero bueno ¡Vale! 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 Aquí podemos... Estamos con la puta luminosidad Aquí... Vale... ¿Qué me hace por favor? Ah, ni eso Ah, un escudo menos Vale... Vale... Lo abrimos Y nos vamos No vamos a subir arriba, eh No os preocupéis Pam 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 Y hay bien de islas Aquí arriba, eh Vale... ¿Activamos el mapa? ¡Hostia! Buen mapa, eh Cordillera de hebra entero También se registra el mapa en el cielo Que esto es... Esta oscuridad que se ve aquí Entiendo que es el vórtice ese que había Está guapo Vale, creo que es allí Hostia Pues el Lizalfo va a ser el primero en caer, eh Que lo sepáis Lo congelamos Va, va Te la vas a llevar puestísima No te caigas, eh No te caigas No te caigas Pues tí, se me ha traigado Corno y zalfogelido Nos viene de puta madre No sé para qué Pero nos viene de puta madre Yo todo siempre digo que nos viene de puta madre Aunque no nos venga de puta madre Vale Vale, la cueva está aquí, ¿no? Es esto, la cueva Sí, la hoguera está aquí Nuevo lugar Hay bastantes provisiones Es increíble que hayáis llegado hasta aquí A pesar de la ventisca Nosotros no solemos venir a esta cueva En busca de comida Pero, ¿y tú qué haces aquí? Ah, ¿con qué buscas a Turelli? Pues está en lo más profundo de la cueva Con Gisud Recogiendo provisiones Como tengo que vigilar nuestras cosas No puedo mostrarte el camino De todos modos, avanza con precaución Hay cierto ser misterioso Que recorre las paredes de la... Vale, ya sé que son Vale Toma Por favor, dime quién es Aguagelida Pues de puta madre Vale Encima asada Hostias ¿Para qué cocinar si tienes un Goron? Que te puede hacer una rueda Y te lo calienta al segundo Vale Lo sabía Es que sabía que en alguna me iba a dar Vale Vale ¿Para qué? Vale Vale Vamos a volver a hacerlo Hostia Pues hemos encontrado este lugar Encontrar Estaba en el juego Pero bueno Joder Se nos está rompiendo todo O palo pedernal ¿Qué más queremos? Nada más Hostia Y ahora es como subimos No resbala No me lo creo No me lo creo Una cueva y por primera vez no resbala Quiero llorar de alegría Porque es que si no Me dices tú a ver cómo subo Vale Tenemos que ponernos ahí arriba Nos atascamos ahí Y luego ya podemos seguir subiendo Estoy pensándome Que cuando termine El este El Tears of the Kingdom Más adelante Jugaré a otro Zelda Y si puede ser Que sea el Skyward Sword HD Para la Switch Es que tiene buena pinta también Vale Estamos aquí Vale Por aquí deberemos De encontrarnoslo ¿Cómo? ¿Cómo? No entiendo ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estamos en el mismo lugar? Algo hemos hecho mal Ah, vale Tenemos que ir por arriba Pues somos muy tontos A veces, ¿eh? Opa Esto no Un pedernal Hostia Batería baja Chicos Chicos La haríamos La haríamos Madre mía Espera un segundo Chicos Voy a enchufar El 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 Vale Lo enchufamos Va Cerrando Joder Que sustomadao Y de repente Salta La actualización Del Dragon Ball FighterZ Que al menos yo no he puesto Que se ponga a descargar Pero bueno Pesado Gorila Maldito mono Cuerno de Roblin Lance Viajero Que no nos sirve para nada Ahora mismo Para lanzarla Hostia Vale Cazado también Y Cazado Trucha Gélida Viene Puta Madre No Debe No Debe No entiendo Ah vale Ya se que quiere que hagan No No Pues no entiendo Que quiere que haga Vale Creo que quiere que tiremos Una piña No hay una piña Aquí No tenemos ninguna piña Dime que no No Vale No hay piñas No hay piñas Dirule Vaya liada Si Si hay Ah Que no tenemos flechas Vale Creo que las flechas Estaban aquí Vale Piña y liana Pero es que no tengo flechas Que ese es el problema principal Vale 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 Esta vez se ha funcionado Espérate Vale también hay ahí A ver ¿A ver aquí que hay? Vale A ver somos tontos Si tengo la bolita Vamos 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 Quémate Ay que me mato Vale 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 Guapa esto si que es putada Espérate Tengo Ostia Pues si que nos va a servir El lance De viajero Muévete Muévete Vale Y ahora Y ahora con esto Te pego Emblema de fantasma Y acabamos de romper Una roca Y no nos ha dado nada Por tontos Un pedernal Creo que es lo peor Que nos puede llegar Salir El pedernal Vale Desde aquí podemos llegar Aquí no Vale estamos otra vez De vuelta Joder la cueva Tu Aquí puedo tener Un edificio De casas Ostia un ámbar Pues este Gratis Vale Arriba ni nada Pues subimos Bomba Vale Aquí deberían de estar ¿No? Vale Lagarto adherente Este es Gisud Este es amigo de Tureli Y ahora ¿Qué voy a hacer? Se ha ido volando Y ha dejado tirado Los víveres Que habíamos reunidos Para el poblado Vaya cara dura Pero bueno ¿Qué hace aquí un iliano Por aquí en plena mentisca? Así que venías buscando a Tureli Por desgracia Sigado tarde Estamos haciendo acopio Estamos haciendo acopio de víveres En la zona Cuando vimos unos monstruos Volando afuera Junto a la cueva Eran los mismos monstruos aéreos Que se habían avistado Varias veces En el poblado Últimamente Quise regresar de inmediato Para dar el aviso Pero a Tureli No quise escucharme Solo dijo que iba a seguirlos Para descubrir donde Hostia Se ha ido con ellos Se lo van a matar al pobre Vimos el grupo de monstruos Vimos el grupo de monstruos Por el gran cerdo solitario Seguramente Tureli Ya ha ido para ahí Es un testarudo No tenía por qué arriesgarse Él solo Vale Vamos a ir Va Va Comida 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 No te escapes pez Eres mi cena Vale Pues vamos a seguirle Igual nos da tiempo a pillarle Vale Hay una salida por aquí arriba Vale Gélido Va Pues a la mierda Va Este es el que hay que matar Que usted le ha metido La dejó tonta el pobre Me está buscando todavía Donde estaba Arco de soldado Vale Arco de golondrina Sabes que me voy a quedar Con el de golondrina Es que no me gusta Vale Flechas Por fin Vale Tenemos que subir ahí arriba ¿No? Ah vale O tampoco es tan difícil ¿Qué hay ahí arriba? ¿Qué es eso? Por si acaso Yo ataco Siempre ¿Qué dices? Pero si hay Hay mogion de monstruos Vale Lo congelamos Y una bomba Le voy a meter Que no lo muevas Va 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 Nos curamos No queremos hacer La típica tontería De que nos maten Vale Le hemos matado A ver que nos da Cuerno de gambro Coblin Martillo Con pedrusco No sirve de nada Vale Va Oye Ha sido una buena adquisición Seguimos Martillo Con pedrusco Tengo una lanza de palos También te digo Cualquier mejor Vale Seguimos Vamos a tener que dar Toda la vuelta Uff Ese bicho Nos la jugamos Pues no llega tan lejos Pues no llega tan lejos Va Hostia Un zafiro Me corro Hostia La luna Está guapa Si eh Vale Y ya está Estamos aquí arriba Vale Creo que no era aquí Donde teníamos Que estar Ambar Esperate Vamos Hostia Esto sigue Lo vamos a hacer Por primera vez Hoy Es que como Acaba de caer Hostia Esto es una forma Muy fácil De subir ¿Quiere? ¿Qual? ¡Bum! No entiendo Un ámbar Pues no entiendo No aparece ¿Pero dónde estará? ¿Arriba del todo? Mira, mira Hay otro cayendo No has logrado dar Contura en la Que se marchó En dirección Al gran cerdo Solitario Del monte Sabret Que se avista Al norte Parece Que estaba decidido A enfrentarse A los monstruos Pues no entiendo Donde se encuentra Porque no hay nada Si vamos Aquí Encima de esto Ni nada Solo está La tormenta Vale Pues vamos a buscarlo Un poco Vamos a subir Otra vez Vamos a aprovechar El truco Otra vez Es que es un truco Muy bueno Esto No hay nada No hay nada Vale, vamos a mirar un poco Eso es que vamos a ir a la ciudad de la montaña Y desde ahí ya nos hacemos una idea Ah, pues está aquí y soy subnormal Soy subnormal, ¿no? Pregunto ¿Se podrá cortar esto? Me apetece cortarlo, no sé ¡Ugh! ¡Qué bien me he sentido cortando esto! ¡Malditos monstruos! ¡Ah, pero Link! ¿Qué haces aquí? Pues toperas, ese monstruo me ha arrebatado mi precioso arco Sí, ese de ahí Oh, pues te doy un igual, que tengo un igual Tengo que recuperar el arco como si ayúdame Link Vale ¡Genial! Escucha, puedo hacer que Una fuerte rafagamiento sople en la dirección que miro Si aprovechas con la parabela deberías poder volar hacia donde... ¡Hostias! Creo que eso está rotísimo Poder de Truelly para controlar el viento Creo que es una locura, ¿eh? Vale Hostia, Truelly está roto Tampoco tanto porque tampoco me impulsa tanto Pero es muy fácil de matar a ese monstruo Mira Cogemos esto Ojo de X de fuego Y le hemos matado ¡Bien! ¡Lo hemos logrado! Me ha sacado un buen lío, Link Gracias a ti he recuperado mi arco Oh Ah, que vienen otros tres ¡Ajá! Que me vienen como Koblitz ¿Aún quedaban más? Va Tú contra el mundo Te hago fotos porque eres guapísimo No volveré a despistarme Link, esta vez lucharemos juntos Vale No, espérate Espérate Creo que es este Vale ¿Me ha quitado dos por la puta cara? Buah Tú no sabes lo que acabas de hacer Vale Y todos muertos Lo hemos logrado Fíjate en este sitio, Link Es posible que fuese La guardia de los monstruos Zelda Eso es Zelda Eso ha sido el sonido No, Zelda o el antepasado ¿Cuál de los dos? Eso ha sido el sonido del viento No, tiene que haber sido otra cosa ¡Eh! ¡Turel y Link! Oh, oh Ah, no, vale Vale, vale Pensaba que era el padre ¡Hala! Habéis hecho un magnífico trabajo en equipo Os felicito ¿Cómo? ¿Nos has visto luchar, Harz? ¡Oh, qué vergüenza! Yo me fui volando por mi cuenta Sin hacer caso a Gizut Cuando trató de detenerme Terminé perdiendo mi preciado arco Y pensé que era lo suficientemente adulto Para recuperarlo hoy solo Pero no lo habría logrado Si no hubiese tenido ayuda Ahora entiendes Por qué te han estado tratando Como un pollo inexperto, ¿verdad? Sí Es muy importante saber colaborar Con los demás Puto juego de niños Creo que ahora entiendo Lo que Bagua me ha estado diciendo Todo este tiempo Pero me la sigue chupando Pero dime ¿Cómo acabaste en esa situación exactamente? No creo que te dejaras Rebotar el arco así Por las manos, Turel y Ah, claro La princesa Sí Vi que un monstruo Te acaba la princesa Zelda Y va a acudir en su auxilio Cuando de pronto Se le fue por encima De la enorme nube Al ver eso Me distraje Bajé la guarda Y el monstruo aprovechó Para arrebatarme el arco ¿Eh? ¿La princesa Zelda Ascendió a la lube? ¿O es posible? Me cuesta creer Que sea cierto Pero tampoco vamos a descubrir La verdad Si nos quedamos aquí charlando Turel y precisamente Link ha venido En busca de las pistas Sobre el paradero De la princesa Zelda ¿Podrías ir con él Investigar la nube Sobre la que dices Que se elevó? Eh, pero si hasta ahora Lo tenía terminantemente prohibido He recibido un aviso Muy importante Desde venir a tu encuentro Al final parece muy probable Que el origen de la mentisca Es ahí en el interior de la nube Me gustaría investigar Su interior cuanto antes Pero debido al vendaval Es imposible acercarse Desde los lados Al parecer la única estrategia viable Sería subir hasta un punto más alto Pero no hay nadie Entre los Orny Capaz de volar En plena mentisca Hasta arriba Bueno Hay una extensión Claro Me refiero a ti Tureli Cuentas con fuerza Cuentas con fuerza y habilidad Para crear una corriente aérea A voluntad ¿Sabes lo que suele decir tu padre? Que cuando comprendas Lo importante que es cooperar Con tus compañeros Te convertirás en un gran guerrero Orny ¿En serio papá ha dicho eso? ¿Te quiere? ¿No me quería abandonar? Y no te preocupes Me ocuparé de informarle Cuando haya ocurrido Lo que ha ocurrido aquí Tuve con Link Que investigar el origen De la mentisca Y el paradero De la princesa Zelda Dalo por eso Link y yo colaboraremos También que os dejaremos pasmados Link Vayamos primero al lugar Donde vi a princesa Zelda Las flotantes Que hay cerca De la cumbre de hebra Cuentamos con vosotros Vale Mandoble oxidado Pico de madera Hostia Arco de halcón Top Vale Sacrificamos esto Que quieras que no Vale Pues vamos a ir Hasta donde nos marque el mapa Hostia Las islas flotantes Son Islas flotantes Vale 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 chicos Pues vamos a dejar aquí El capítulo de hoy Ya llevamos más de lo normal Y la verdad Hostia Ya tengo a 2 de 4 Creo que son Que guapos están Pues hasta aquí chicos Como siempre En la descripción De todas mis redes sociales Por si queréis Seguirme en alguna Puedes darle a like Suscribiros Y la campanita Para no perderos ningún vídeo De mi canal Y nada más chicos Agur Subtitulado por Jnkoil